muy buenas cracks y bienvenidos a mi canal y una vez más a serum donde hoy volveremos a ir al bosque si os acordáis el capítulo anterior fuimos al pantano vimos que es muy chulo el pantano que hay unas ranas que te matan de una o dos tortas y habíamos decidido de que ahora que tengo unos sueros super chachis en los que tengo destructor voy a hacer más sueros vamos a ir a ver los hostia habrán respawneado los bichos somos unos cracks ya no no avanzai no destructor de muros no tengo esto vale pues solo tengo un destructor de muros vale pues me voy a hacer entonces de estos solo a no era el efecto en la no 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 efecto en la arma era otra cosa si me había hecho unas cosas raras no yo este por ejemplo a no 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 aumento del daño 20 vulnerabilidad a las cuchilladas vale podríamos hacer estos y podríamos hacer estos vale y con esto me metía vale 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 esto en aumento del daño y vulnerabilidad a las cuchilladas vamos a gastar y estos otros vale hacemos de estos si que era con recuperación de salud que es lo que me interesa hay ranuras vale esto lo tengo maestro esquillo vale todo esto lo tendremos que mirar bien vale y el actualizar esto y el actualizar esto ojo 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 puedo actualizar esto para tener más recuperación de salud y encima me baja esto bueno ya lo haremos lo podría hacer ahora lo podría hacer ahora pero bueno ya lo haremos ya que me las ya que las he sacado ya lo haré tranquilamente ya está el periodo de ser está pausado en tu base correcto vale total quería ver yo primero que aquí están todos los sueros estos vale los de salud los de 150 que no lo entiendo y no sé dónde están los de pegar hostias los de pegar hostias tío no lo sé o sea no lo sé en herramientas vale son herramientas vale son herramientas vale o sea que aquí en herramienta no lo tengo muy claro yo esto yo creo que aquí hay algo este destructor de muros estos dos son los que tengo que meterme y los otros pues no sé no sé no estoy entendiendo nada bueno vale entonces vale otra cosa que quería mirar es cómo están los objetos espero que no baje el daño tipo de daño perforante y tipo de daño corto daño 2020 espero que cuando no igual cuando baje de aquí esto se empieza vale ok vamos a ir al bosque entonces y romperemos los muros esos vale listo para allá para el bosque entonces entonces antes de ir al bosque antes de ir al bosque cuaderno cuaderno misiones misiones vale estamos en este este el del samurai vale el del samurai turn of the generated vale tenemos que ir este es el pantano vuelta a casa vale ok este inserta la tarjeta en el panel de data pim pim muy bien y este es el que estábamos haciendo este es el que tenemos que seguir vale en toda la misión encuentro la ubicación de Batchman dicen que todos los caminos llevan a Roma espero que esta vez no la línea de Telefrico debería llevarme a la estación de investigación fauna sigue la vía al Telefrico yo creo que somos capaces de llegar aquí vale aunque aquí también llegaremos a un sitio en el que hay que alimentar vamos a ver que pasa vamos a ir al al bosquecito vale ya estamos en el bosquecito a ver si han respawneado cosas seguro que han respawneado ¿no? estaría bien que no que al menos los gordos no respawneen vale por aquí creo que había un sitio de esos que teníamos que romper ¿no? por ejemplo aquí vale pues vamos a meternos ya este destruir obstáculos falta el efecto del serum ¿por qué? ¿me lo explicáis ahora? ostras no me he puesto vendajes ¿cómo hago? ¿cómo actúo yo ahora? Z hostia ¿cómo actúo? ¿por qué? o sea si lo tengo aquí hostia tío ahora aquí me han héroe estado del jugador destructor de muros infinito ¿vale? y alteración ¿qué tengo esto así ahora? ah porque me he metido el suero ¿no? tengo un 38 aquí un 0 0 tengo un 38 3 hall 1 vale vale esto es lo que tengo y perks pero un momento un momento un momento entonces ¿lo que me he metido para qué sirve? ¿lo que me he metido para qué sirve? si no puedo hacer nada un momento un momento un momento un momento ajustes del juego teclas agachar saltar sprint andar interacción interactuar de forma tal EF atacar comprobar inventario elaboración utilizar arma menú de rueda pasar página o sea es interactuar de forma alternativa a la EF este que pone aquí obstáculo pues no lo entiendo puede ser de que tenga que enchufarme más ese suero bueno vamos a ir para donde queríamos ir tenga que enchufar ese suero ese suero a tope vale enchufármelo muchas veces para para poder ganar el efecto de ese o sea o sea que me predispone a ganar ese efecto a lo mejor no estoy muy seguro tío la verdad ya lo miraremos bien voy a intentar entonces llegar voy a intentar llegar entonces a donde queríamos la misión esta te encuentra el Badgeman este conseguía subir por aquí al fin lo conseguí no primer campo otra vez a piñón ya voy super sobrado muy sobrado muy sobrado estoy capaz de ir hasta por el zombie vamos a ir vamos a ir tranquilitos tampoco hay que ir tan sobrado tan sobretis no hace falta ir tan sobretis luego pasa lo que pase vaya lo he despistado y es lo que pasa y es que mira que no traerme mira que no traerme vendas hostia ojo 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 cojones hola amigo me vienes tu solo es más grande ¿no? joder es que es un alfa vale vale ya la hemos liado ya la hemos liado ya la hemos liado la hemos liado la hemos liado la hemos liado me tengo que curar vale curate amigo un alfa muy bien muy bien con el pinchito parece que no no furrula el tema y por aquí parece que mejor no pasar porque me hago me hago pupa pero tengo que ir para allá no tengo mapa tampoco pues creo que daré un rodeo daremos un rodeo ¿no? podemos ir por aquí a hostia pero no voy a poder continuar es verdad ya me viene algo ya me viene a ver amigo no, no, no no eres el alfa ¿no? este es el alfa no voy a morir eh mierda no no es el 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 la segunda hostia que pega la lanza tíos es la que me me fastidia vale estoy aquí me he hecho me he hecho un un de este contundente que es a 30 si tengo daño contundente y creo que voy a upgradear voy a upgradear mira cable va a hacer cable uno dos tres cuatro cinco necesito vale dos más uno y dos great vale si hago upgrade ah pero puedo upgrade ah depende de lo que upgrade ser un container mount y esto que es lo que da ah vale no no tengo el el tengo el blueprint por lo tanto no puedo hacerlo velocidad de ataque disolvente laboratorio esto si que podría hacerlo esto es velocidad de ataque esto es durabilidad y resistencia al bloqueo y esto es perforarte fuerza del ataque pesado fuerza para el siguiente ah ok este que me pide upgrade de fuerza vale me pide uno de estos vale y me pedía el cable también cinco cables uno dos tres cuatro y cinco y upgrade ups pide diez de estos ojo dos tres cuatro cinco upgrade vale y el contundente que me pide hostia esto es lo que he gastado lo he gastado en el otro verdad bueno es igual este hace daño treinta pero contundente esto treinta y cinco y esto treinta y cinco vale bien y esto no se puede upgrade vale yo creo que con esto y un bizcocho eh perfecto me he hecho vendas vale tengo vendas doce vendas más más vendas uno dos tres cuatro cinco seis siete veintinueve vamos a hacernos veinte veinticinco no voy a hacer veinticinco aquí vamos voy a ir despacito porque no no lo lleva muy bien esto del acumulador ah mira a ver si tengo esto vale que me servirá para nuevos upgradeos seguramente mira por ejemplo este vale y aquí me pide un corazón brillante vale yo creo que ya está vale con esto hacemos más daño pues igual podemos con el alfa este vamos a intentar ir por el alfa tenemos las curaciones eh tenemos esto cuatro sueros es que no sé cómo enchufarme estos tío es que me salen estos cuatro pero estos no me salen cómo me lo enchufo esto aumento de daño vulnerabilidad cuchillas extracto de fácil absorción y efecto duradero listo para para usar porque esto un momento un momento un momento esto es lo que va en la lanza puede ser puede ser que sea lo que va en la lanza puede ser esto pero un momento reciclado voy a reciclar uno de estos no 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 porque ya no no me lo no me lo pone es que esto no sé cómo no sé cómo venga ya estamos aquí otra vez vale vamos a ver si podemos poner al alfa vale ya me va a salir que me venga ya y me pegue me pegue una hostia que me pegue una hostia de gratis no es bueno y ahora estaré ya casi a tope de vale ok vamos a ver primero tendría que deshacerme de los mierdas estos que no me den por saco vale a que aquí en mierda estos que dispara no que podría ir directamente por aquí y así ya este no me viene y me viene directamente el alfa no va a venir por detrás vale tengo que ir por ahí sí o sí no a ver alfa igual al alfa le hago más daño con el conduente vamos el conduente a ver qué tal y esto es nuevo uh belladona ojo esto puede hacer cositas malas a ver alfa a ver alfa por dónde me vas a venir es que por aquí es por donde estaba cerrado de que hablábamos que si no puedo romperlo igual me tengo que tripar me tengo que tripar de suero para poder romper esto tío igual contundente a ver espérate que me está atacando algo no 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 está rompiendo a ver no creo que me que me obligue no tío o sea debería poder llegar de alguna manera el otro día me perdí por hacer esto vamos a dar la vuelta vamos a intentar llegar yo había un zombie por eso y había algo por ahí ah es verdad sí 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 que avancé por aquí un montón es verdad al final tuve que tirarme para atrás porque había un huevo de bichos vale ok y han respawneado me vamos a probar el contundente a ver qué tal qué daño le hace el contundente este bicho hostia mamá ¿me ha ido? es el ataque súper lento tío es súper lento por favor voy a enchufar un suero curador porque así me subo el de este y me subo vida encima voy a meter el de 150 no, no tengo el de 150 that's better sigo sin tener el bueno ya veremos ya veremos qué pasa vamos a ver qué pasa me curo y me curo vale venga vamos a ir uno a uno y ya está no hay otra poco a poco venga va vamos ven para acá venís los dos viene uno más feliz que el otro vale vale bueno ni tan mal muy bien vale ahora lo que sí que podría hacer esto me indicaba por aquí y yo me desviaba por otro lado ¿verdad? era eso podía desviarme por aquí por ejemplo no sé dónde estoy yendo voy a ir para allá a ver tengo que seguir el teleférico pero aquí está viniendo algo está viniendo algo y no sé por dónde eso es lo peor vamos a hacer recorte por aquí ¿dónde me viene tío? ¿dónde me viene? es que a ver me voy por aquí así abro quiero verlo venir hostia un jabalí hostia no este vale vale mejor tú vamos a ir a por el jabalí que es el que sale en la foto es el que sale en la foto y el jabalí que le irá el contundente que le irá al jabalí a ver podría evitarlo pero es que por allí hay otro entonces no sé si voy a poder evitar ese y enfrentarme al otro ¿ya veis? lo que os digo que ahí hay otro ¿puedo irme por aquí? ojo 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 que la lío no pero por aquí por aquí ya no puedo aquí ya no puedo o me quedaré estuqueado y la vamos a liar la veréis ojo a ver espera un momento tendría que ir por ahí podría evitarlo pero es que me va a venir por la espalda es que me va a venir por la espalda vale vale ok niebla tóxica vale necesito un estimulante que me vale vale mata al tenta alfa y toma su hígado vale a un tenta tara mata al tenta tara alfa vale ¿y dónde está el tenta tara alfa? vale y necesito su hígado a lo mejor tengo que seguir que seguir por aquí espera un momento o es niebla total y por aquí no me hace daño la niebla esta ya aquí o me va a salir aquí el tenta tara alfa este es que no sé hasta qué punto ¿está? el tenta tara alfa este va a ser la bomba ¿no? aquí no hay niebla todavía sí yo veo niebla yo veo niebla el tenta este tiene que estar aquí tiene que estar aquí porque lo necesito para la niebla o sea que el bicho tiene que estar por aquí no sé dónde pero tiene que estar por aquí ahora venga va ¿por dónde me vienes? la niebla está por ahí la niebla está por aquí dando el bicho a... hostia mierda de estos a ver amigo si me vienes tú solo es que hace mucho ruido y no sé si si tengo otros bichos alrededor ¿sabéis? hace tanto ruido el cabrón a ver el tenta tara alfa este qué ¿dónde estás? es aquello no aquello es un jabalí un jabalí le voy a matar a este porque me va a dar por saco en serio me ha llegado a atacar cabrón al final me voy a me voy a sobrecargar a nadar por saco vale ok no sé dónde estará el tenta tara este supongo que estará aquí dentro voy a entrar en el sitio este supongo supongo que estará aquí dentro además es bastante laberíntico esto por lo tanto tiene pinta ¿no? de momento hay mierdas de estos a ver amigo ven va vente compi a ver si te he visto bichito de mierda es que me vas a venir por el suelo no te voy a ver me vas a hacer dañito ¿dónde está la garrapata esta tío? me cago en su madre vamos para acá mira está por ahí dando vueltas y hay otra hostia ya hay un de eso a ver aquí me vendréis por la espalda cabrones o qué vale ya tengo que dejar de tengo que dejar de de lotear ¿vale? por lo tanto se acabó loteo se acabó loteo y vamos a buscar al mierda ese recuperamos el hígado es que no en serio no, no puedo lotear tengo que esperarme para lotear al alfa este venga a ver a ver ¿qué hace ese subido en la rueda? aprovecho estoy oyendo estoy oyendo un primo suyo esto no lo voy a lotear porque quiero que se quede aquí ya ya me viene algo ya me viene algo no me viene algo estoy oyendo nervos estoy oyendo bien tengo cerca eh al al alfa porque creo que lo estoy oyendo así que lo tengo cerca no sé si es por donde debe estar por aquí al alfa ¿me vais a hacer meterme en una casa encerrada cabrones? timing viene otro ¿no? esto es lo malo tío que voy a volver unos van a respawnear como que es lo que hay vamos a ver está aquí ya eh está aquí ya eh lo estoy oyendo pero no lo ubico tío vale ahí hay otro mierda de eso espero no me ataque ah míralo ¿vas a hacer tú? no esto es un error ah es que me están atacando dos están atacando dos no las loteo porque no son el alfa estoy oyendo estoy oyendo es que aquí hay mucha cosa que debería lotear esto lo loteo no lo no lo leo esta es de coche es que se oye muchas cosas es este mierda ¿vas a venir por aquí? ¿por donde me vas a venir? en una venda una venda así que la cojo vale ha cogido el bote pues la venda hoja de madera que no cojo que estará llena de la dejamos ahí vale pues tengo que bajar otra vez hola hola feo esta putin a ver ¿por donde vas a venir? va ya suero tío no tengo poderes eh todavía a ver media mierda ¿vienes? o o ¿qué? ¿qué hacemos? no quiera por ti ¿no? ah no vale voy por el otro lado voy por la otra puerta ya va vamos amigo ¿vienes o tengo que ir por ti? está el puñe del balfa tío por favor bueno supongo que tengo que seguir el 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 indicador hostia puta por aquí es por donde no he ido los oigo pero tampoco quiero que se me junte en 80 luego aquí hay un mierda estoy oyendo a uno de estos está por los suelos hostia no quiero que se no quiero que se me junten se me juntan y me empiezan a disparar que estos claro disparan desde cualquier lado me dan me van a dar por la espalda me van a dar por la espalda me van a hacer polvo voy a ir por abajo voy a ir por abajo me van a hacer pupita si es que me dejan ir por abajo vamos 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 no estoy loteando nada de eso estoy dejándome mucho loot ya vendré aquí a lotear tranquilamente porque si no por donde vais a salir donde vas a salir por aquí timing ojo 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 mierda 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 que se me juntan todos juntan todos he visto la vida venga vamos de vuelta tengo que llegar allí estoy por enfrentarme no sé si enfrentarme al jabalí pero tengo que llegar de un modo rápido allí tengo unos mierdas estos que vamos a matar para que no nos den una queja como llevo esto todavía está potable ahí no voy a pasar tengo que pasar por aquí lo bueno es que he limpiado ¿no? que bien a ver no sé que me salga alguna sorpresa vamos al menos lo tengo cogido esto lo que no sé yo muy bien es porque me estoy metiendo por aquí si tengo el objetivo por aquí ¿vale? entonces voy a hacer una cosa al final tengo que encontrar a la 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 de las aguas residuales no sé si me salga no sé si me quieras ayudar a matar bichos igual estoy yendo bien ahora igual estoy ahora yendo bien porque esto es niebla no puedo tirar más para allá voy a matar al al desee y aquí ya no me puedo meter más hay algo que no estoy entendiendo hay algo que no estoy entendiendo nunca cuidado parece proceder de la cercana depuradora de aguas residuales cuidado mi dulce tantral ahí voy mata la tantral alfa y toma su hígado ser una mantiniebla nunca he sido bueno en química pero creo que puedo manejarlo es bueno que haya un fabricante en el nodo elabora e inyectate el serum antiniebla ah es que vale 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 no 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 seguimiento de esta vale vale esto es otra cosa esto es otra cosa vale me he liado me he liado o sea lo de la niebla vale el batman está por aquí lo de la niebla es otra cosa y no necesito el hígado o sea tengo que meterme lo de la niebla y luego ir a por la rata esto ahora si que estaba yendo bien para allá el batman este como se llama 95 vale estoy haciéndolo bien sin querer lo estaba haciendo bien vale a ver ahora estos que me van a venir los dos otra vez irme de uno en uno cabrones aquí me viene me viene el mierda no vale vamos a esperar ¿en serio? aquí el problema es que me vienen los dos voy a esperar a que me venga si puedo matar a una y luego al otro es que vienen los dos en el mismo pack y este es el problema mientras uno me dispara es que vienen los dos vale igual igual ahora viene solo esta bicho y aquí no 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 y aquí no pasa pasa y aquí se queda ahí el cabrón y aquí no ves en el momento tenso en el que estoy que no sepa donde tirar a ver a ver vale vale esta viene ahora rápida vale hostia no me viene otra vez dos vale 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 bueno me has hecho daño no pasa nada pero otra menos vale me curo me curo a ver amigo creo que estoy libre ya tú eres nuevo no has tentado eh bien cállate ya tanto serum es un puñetero adicto al serum es que aquí tendría que haber vuelto contar el loot por aquí a ver qué hay aquí a ver a ver qué susto muerte yo supongo que el jabalí no voy a poder esquivarlo mucho tiempo más debe estar cerquita ya el jabalí debe estar cerquita está el teleférico yo supongo que luego con el teleférico uff esto me ha dejado supongo que con el teleférico podremos vale me tengo que meter por ahí estoy dejando mucho loot que me está atacando ahora rey ah pues no pues está aquí el rey ese está aquí tío vale ok y eso quiere decir que está aquí también puede ser que esté aquí también aquí dentro o sea si está ahí está aquí eso está abierto no voy a abrir la puerta ahora pues creo que lo vamos a dejar aquí cracks uff le daremos un try al puñetero este le daremos un try pero no sé yo si voy a aguantar a este a tope rellenar lo rellenamos y que uuuh ahí está se ha abierto eso quiere decir que va a salir y me voy a tener que enfrentar a él aquí claro vamos a ver cabrón quédate ahí quédate ahí detrás no 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 vaya toma hostia me ha dado no le puedo dar eh no 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 te resetees no te resetees no no te resetees ven aquí ven no me dispares no me dispares porque un disparo de este tiene que ser no 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 hay no 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 Se queda aquí atrapado Un poquito No, 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 este es un ataque gordo De él Sí Un poquito de... Hemos hecho un poquito de... Mira, ya estoy a ver Hemos hecho un poquito de trampa Hemos hecho un poquitín de trampa Y ahora que me dice Encuentra el almacén Pero aquí hay bichos por todos lados O alfa, eh Vale, hay bichos por todos lados Que me van a venir por todos lados Yo debería... Ah, mira Mata a tu madre, eh Ahora me van a matar Llevarás Ahora debería volverme a casa Soltar todo el loot Pegarme otra vez todo el viaje Hostia, un poco rollo, ¿no? Un poco rollo Un poco rollo Oye, ¿por qué me ha bajado lo del suero? ¿Por qué me ha bajado lo del suero? Estoy intrigado ¿Cómo he conseguido que me baje lo del suero? A ver, no hay más bichos Aquí dentro va a ver Carta de despedida de Bob Reunir Vale, ya me las leeré Coger Ah, voy a coger las baterías Voy a tope de peso Es que no veo muy claro No veo muy claro El tema de volver a casa Tener que pegarme otra vez todo el viaje No sé Es raro, tíos Y hay un huevo de loot ¿El bicho ha salido de aquí? Ah, no, no puedo saltar Claro, no puedo saltar Bueno, voy a asomarme por aquí A ver qué hay Estoy oyendo un bicho muy chungo Es otro alfa, tíos Otro alfa No estará subiendo, ¿no? Es otro alfa Lo vamos a dejar aquí, cracks Volveré Volveré a casa Soltaré todo el loot Volveremos aquí otra vez Intentaremos encontrar el almacén Me haré un suero para la niebla Y no, Chano Pero Volvemos a lo mismo Es un early access El tener que volver a casa Y pegarme toda esa pateada No lo veo, ¿eh? Pero lo vemos en el siguiente capítulo Un like si os ha gustado este Suscribiros si queréis apoyar al canal Si no, nos siguen en Twitter Y nos vemos en el siguiente capítulo De ese Nada más por el par Hasta la próxima No sé qué leches dices Pero Tenemos que volver Para no perder todo ese loot Esperemos que no respawneen las cosas Porque si no Tenemos un problema Gradearemos armas Y el próximo capítulo Le daremos un try Al... Hostia, y es que Ahora por dónde vuelvo Le daremos un try Al jabalí ¿Sabes? Vale, pues vamos a Dejar la partida aquí Que se había guardado Y no sé si saldré aquí Supongo que saldré aquí No sé si saldré aquí